hola amigos de youtube estamos en otro video como pueden ver y vamos a hacer un logrito fácilmente vamos al catálogo como pueden ver y vamos a regalar el logro consiste en regalarle algo a un amigo y vamos a regalarle lo que sea por ejemplo esta celebración de mueve lo que cuesta 100 vamos a seleccionarlo y vamos a darle en regalar un articulo a un amigo y por ejemplo se lo vamos a regalar a Wilbur Johnson regalo enviado celebración de regalaste correctamente este articulo y le vamos a darle en aceptar y nos sale el logro desbloqueado de mi parte regala un articulo del catálogo y asi se consigue este logro y pues espero que les haya gustado y nos vemos en el proximo logro hasta luego